Hola a todos, soy Kei Chariel y les doy la bienvenida a Movistar, el programa donde exploramos las películas que marcan historia en el cine. Esta semana los invito a sumergirse en emocionantes estrenos junto a Cinemark que no quieran perderse. A partir de la civilización humana, nosotros creíamos que la vida podía existir en la superficie de nuestro planeta. ¿Qué más nos equivocamos? Welcome to my world Won't you come on in This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles I get Still in the deal Now and then What is that? That's not Kong. What could have done this? Kong can't stop this on his own He won't be alone Whereuo goes Who Who UnQUAT Aguilar Aguilar L Utile ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no podemos salvarlos todos. Tienes que forgivearte de eso. Empezamos, señor. Tienes que terminarlo. No podemos dejar estos hombres. Es increíble lo que ha logrado. Estamos haciendo lo que podemos. Tenemos mucha confianza en las personas de la gente. Porque soy una persona de la gente de la gente. Salve a una vida, salve al mundo. Perdóname, pero cuántas personas estarán hablando. ¿Puedo preguntar? ¿Hay alguien en la audiencia de la noche que le da su vida a Nicholas Winton? No se pierdan estos emocionantes estrenos que tenemos preparados para ustedes. Los esperamos en Movistar, en Red TV Shop, con Cinemark, para vivir una experiencia cinematográfica única.